Hoy en día, pues, casi cualquier avance que tenga una implicación real científica y de aplicación clínica se basa en el análisis computacional de los datos que se obtienen de registro de actividades neuronales, de conexiones, de expresión de genes. Los grandes resultados que se obtienen en investigación surgen de la cooperación y de la constancia. Existen genios, pero lo normal es que los grandes resultados lleguen por colaboración multidisciplinar. La histología del sistema nervioso genera imágenes muy bonitas y es impactante poder llegar a pensar o averiguar cómo a partir de la estructura se genera la función. El autismo es un trastorno complejo y la alteración a nivel molecular, se conocen muchos genes que participan, pero no conocemos con detalle si hay algún grupo de genes concreto, sí, o un grupo de genes concreto o cómo interaccionan los genes para desarrollar la enfermedad. Por lo general, nos cuesta divulgarlo, sea lo que sea, porque suelen ser, bueno, aproximaciones complejas y resultados, pues no siempre sencillos de explicar. A mí personalmente me hace mucho disfrutar mi trabajo, el día a día, la interacción con los estudiantes también es muy importante, aprender mucho de ellos porque los ven desde otro punto de vista. Nunca dejamos de aprender y, de hecho, cada vez creo que sé menos, también porque como hay tantísima información y tantos nuevos resultados que van saliendo día a día y es difícil estar, estar en todo, ¿no?